Hola que tal chicos como estan, nuevo día, nuevo mazo y pues nuevo video Esta vez les quiero traer un mazo bien chiori, bien mamadisimo, bien también un poco meme Pero funciona, realmente funciona, en base a la nueva temporada bufearon ciertas carticas Hay ciertos hechizos que se vieron beneficiados por todo esto como pueden ver, como lo puede ser el La Aurora Poreal, de acuerdo, y por esa misma razón vamos a ver quizás bastantes Browns y bastantes Poritos por allí, vamos a ver En este caso la versión que quiero mostrarles la encontré por Twitter, es una versión de Lux con Brown Enfocada en tener un poquito de control con los Cazamagos, el que ha jugado a los Cazamagos sabe como se juega Como escudo, por así decirlo, y utilizando las poro galletas para evolucionar a Lux Y así que hay que estar atentos a eso porque me parece super divertido Me encanta este mazo, me encanta porque con la Aurora Poreal Recuerden que la Aurora Poreal crea en tu mano dos poros aleatorios y dos poro galletas ¿Qué hace entonces la poro galleta? Es ley, bueno, la poro galleta le otorga uno y uno a los poros aliados en todas partes Es decir que no importa de donde venga el poro, no importa si no la tienes en el mazo No importa absolutamente nada de donde esté Donde sea que se encuentre ese poro se va a bufear con uno y uno Y esto vale tres de maná, es un hechizo ráfaga, también como la Aurora Poreal Es decir que con Lux en Ley podemos hacer combitos bestiales pero hermosos Entonces la idea es baitear un poco al enemigo, invocando poritos y todo este rollo Y luego sacas la poro galleta y el man se queda como que WTF y listo Aquí tenemos al pastor de poros que también lo reajustaron Se podría decir que lo bufearon, sí, aunque reducieron su vida Pero fue un reajuste realmente porque ahora funciona más de early como tiene que ser Cuando me invocan robo un poro si tienes un poro aliado, básicamente Entonces es excelente para mantenernos invocando poros que es lo que queremos Del resto nada, Brown, ¿qué más es por aquí? Les puedo mencionar nada, hechizos para aguantar Brown lo queremos, pero más que nada el Mulligan en este tipo de mazos con Lux Yo siempre diría que es Lux en la primera mano, la remembranza Más que nada para tener activa la pasiva de los cazamagos En este caso el Arresto para quitarnos unidades muy en específico de encima Y bueno, ya lo van a ver en la partida que realmente me gustó bastante Y Tabernero Gentil para tener Leyte, por así decirlo Este tendría que ser como nuestra carta de respiro cuando nos están infligiendo constantemente daño Y como es un mazo que relativamente, muy entre comillas, depende mucho del Leyte, del Lux Pues nos va a ayudar bastante el Tabernero Y poquito más gente, ya saben, por favor chicos, les recuerdo Les recuerdo, coño, suscríbete, suscríbete ¿Qué haces viendo mi video y no estás suscrito, hermano? ¿Qué esperas? Es gratis, es gratis De tu agrado, velo completo, no les des like antes Velo, me dices qué tal, si te gustó, si no te gustó Y si te gusta, pues me dejas un like, ¿te parece? Recuerden que tengo chicos cuentas, ¿no? Tengo mi cuenta en Twitter, me pueden seguir Siempre escribo cositas por allí, cosas que tengo en mente Ideas y todo este tema Y poquito más, ¿no? Si ustedes saben que yo siempre leo sus comentarios Así que estoy siempre atento a lo que ustedes me dicen Y nada, me comentan cómo van con la temporada Cómo van con estos primeros días del parche Y poquito más, los quiero un mundo, allí los dejo con la partida Vamos a intentar Coño, quiero Lux, vale, loco, pero Uff, qué mala La Aurora, no me interesa, pero bueno Tengo un vaso control, este es el típico que ya yo les traje hace tiempo Pero disque actualizado Es la misma mierda Necesito Lux, ok Empezamos bien El siguiente remembranza y ya empieza a escalar un poco esto Ok Lux, hay que bajarla en late Más que nada Porque se vienen Se vienen los venganzas Este mazo tiene dos, si no me equivoco Dos venganzas Y que hay que estar atentos a eso Lo más seguro es que me lo maten Me da igual, sinceramente Ya con activar la pasiva de 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 los cazamagos Perfecto No problema, no problema, no problema La bajamos No más para Tener el arresto Y hacer Ya saben Presión psicológica Ok Ok La chanda que no tiene maná Una quito de encima Poro galleta Bueno, tenemos la aurora porial Por lo menos Con eso activamos de una vez a Lux Esto significa que se viene Thresh En camino Muy probablemente Que puedo lanzar a purificar Sí Sí Pueden hacer purificar Pero Me da un poco igual La verdad Ahí viene Thresh Segurísimo Y como viene Thresh Hay que arrancarlos de raíz Y como viene Thresh De repente un combate singular Porque el resto Solo tiene Estoy recordando Bueno, si le gasto algo más pesado Con el combate Estaría bien Vamos a obligarlo Dos Ok No esperaba eso Pero bueno Tiene Thresh Por eso es que no lanzó el mono Por eso no lanzó el mono Ahí viene No podrás esconderte No podrás esconderte Al resto por ejemplo Me lo puedo llevar Me lo puedo quitar al Thresh encima Si quisiera Y luego lanzar purificar Por ejemplo Eso es un yukzu allí Que les dejo Un yukzu prohibido Lux también la puedo bajar La siguiente tiene 7 de mana Ya tendría para Venganza Para la venganza Muchas opciones Estoy pensando Pero quiero jugar Safe Quiero que Lux aguante Un poco más La partida Voy a llevar a este man Con vuestro permiso Ok Y fuerza Que me la mate Con hechizos Bien Yo no voy a defender Obviamente Con esta tipa Pero si obligo Que gaste hechizos En ella Sería excelente Sería bastante excelente Ahí viene Vamos a esperar A menos Chao Thresh Ok Ok Vale Excelente No lo voy a bajar Todavía Porque Porque no Porque me puede limpiar La mesa Tiene el ambiente Bastador Exactamente Si quiere Llegarse la lux Que se la lleve Este Ya por lo menos Usamos proballeta Tenemos dos proballetas Más Utilizamos la aurora Ok Ahora si podemos Hacer esto Excelente Intemible Qué asco A ver Me da totalmente Igual Hermanito Quiero lanzar Todas las proballetas Con lux Pero quiero ver Si gasto un poquito De maná Para asegurarme De que No Excelente A eso me refería El ambiente Agastador Bueno Quería utilizarlas Con lux Pero si no se puede No se puede Igual las voy a utilizar Con lux En la siguiente Dios 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 Venganza No está bien No pasa nada Anda Igual Igual te la vas a comer Anda Igual te la vas a comer Dale Dale Que no pasa nada Dale Dale Que más La luz Se apaga Vamos Bien Bien No quedará Nada Cuando termine Bien Nos queda una Por galleta Más Ya gasto Las dos venganzas Que tenía Porque sé Que no tiene Más A no ser De que le haya Agregado Pero Ese vaso No lleva Más Al campan Le falta Bueno Al campan Evolución En esta De que le haya No recuerdo Si tiene Si tiene Ruina Creo que no Porque ese Más Lo que lleva Es el Barco De Gan Plank Para Intentar Cerrar Puede Que me Equivoque Ok 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 Que troleo Que troleo Bueno gente Ya saben Como va Esta En la descripción Tienen El código Del mazo Para que lo Preen Un poco Meme Pero Realmente Los Mazos De poro Creo que Se van a ver Más No los Mazos De poro Como tal Pero Los poros En términos General O por lo menos Las poro Galletas Se van a ver Algunas Combinaciones Porque Con el Pastor De poro Se hace Realmente Efectivo Se hace Realmente Útil Aunque No se Vio En esta Partida Pero Si Si funciona Y Le aguanta Muy bien A Mazos Control Como Como pueden Ver Y eso Que entre Comillas Lux Entran En ser Que Tipo De Mazos Control Muy Pero Muy Entre Comillas Y Poquito Más Gente Ya sabe Que Si El Contenido De su Grado Dejan Un like Y Bueno Si Llegaste Hasta Acá Y No Estás Suscrito Que Esperas Hermanos Es Gratis Coño Es Gratis Los Quiero Un Mundo La Mitad De Otro Adiós